La valiosa contribución de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila en Defensa y Promoción de la Cultura al Respeto a los Derechos Humanos fue reconocida por el rector Salvador Hernández Vélez durante la celebración del quinto aniversario de la fundación de esta institución. En esta ceremonia estuvieron presentes el director fundador y actual magistrado del Poder Judicial, Luis Efraín Ríos Vega, y la directora Irene Espigno. A pesar de que la Academia Interamericana de Derechos Humanos tiene apenas cinco años de existencia, es justo reconocer que su impacto ha sido mayúsculo en muy poco tiempo, ya que ha logrado destacar no solo al interior de nuestra universidad, sino en el ámbito nacional, estableciendo una agenda clara que se ha traducido en políticas públicas de manuaje. También ha generado espacios académicos de alta calidad que contribuyen no solo a una mejor formación de los jóvenes, sino también a ofrecer espacios ricos en discusión, al tiempo que se posiciona nuestra universidad en diferentes países. El profesor Ríos Vega desarrolló un sueño, crear en su ciudad y en su universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, un centro de investigación especializado en materia de derechos humanos que cumpliera con una triple misión. En primer lugar, se desarrollara investigación de alta calidad académica especializada en materia de derechos humanos. En segundo lugar, formar jóvenes especialistas, maestros, doctores, dándoles las posibilidades de estudiar, de especializarse, esas mismas posibilidades que él no tuvo. Tercer punto, tercera misión de este centro, ayudar a las víctimas y a las personas más vulnerables. Para Noticias del Molino, Eduardo Sarabia.